¡Suscríbete al canal! 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 domina el combate claro muy bien excelente excelente para coronar al nuevo campeón latino tenemos decisión unánime tarjeta del juez Roberto Benítez 98 92 los jueces Carolina Mallorchini y Gabriel Maciel calificaron de la misma manera 99 91 a favor del nuevo campeón OMB ganador por puntos en decisión unánime de los jueces y ahora nuevo campeón latino superpluma de la organización mundial de boxeo del sur de Neugén Argentina el residente en Córdoba José Matías Romero victoria del leuquino Matías Romero y 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